Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Desde el condominio Residencias Puerto Píritu, Elía, te plantean, ¿qué tasa cambiaria deberíamos usar para el manejo de divisas en el condominio? La del Banco Central de Venezuela, Elía. Es lo más recomendable a ustedes, a los vecinos de Puerto Píritu, que amablemente nos hacen esta pregunta, es lo más recomendable. ¿Quieren ir a orientación sobre cómo se maneja el proceso de utilizar el dólar como valor referencial externo? ¿Cómo se refleja contable, administrativamente? ¿Cómo se toma la decisión legalmente? Quiero invitarlos a visitar el canal de YouTube, micondominio.com.tv. Allí está la intervención de Fernando León, que explica la parte legal y la de la contabilidad. Y también tenemos luego lo del manejo cotidiano concreto de los dólares. Así que, y vas a ver que todos los expertos, la mayor parte de los expertos en Venezuela, hemos recomendado que utilices el referente del Banco Central. Es lo más recomendable. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios CMGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.